...rechaza vehementemente las declaraciones del señor Andrés Pastrana. El señor Pastrana no tiene autoridad moral para hablar de este tema, por los resultados que en su gobierno se vio allá en su país. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, tildó hace un par de días al presidente Evo Morales de Prover Coca para fabricación de cocaína y ayudó a promover la violencia a través de los cárteles de la droga, manifestó para argumentar esa afirmación, dijo que el primer mandatario viene liderando el movimiento de los cocaleros del Chapare desde 1980 y que en esa condición está más de 30 años, según una entrevista concedida al periódico El Deber. Que vaya a hablar de otros temas, que se dedique, como se está dedicando actualmente, a hacer otras cosas, pero que no venga a hablar de Bolivia, y mucho menos de la reducción de hectáreas de hojas de coca que en Bolivia, sin violencia, sin utilizar venenos que destruyen ríos y tierras, que las contaminan. Hemos desplazado mucho mejores resultados en cuanto a superficie cultivada de hoja de coca que Colombia. Además, Pastrana sostuvo que en esos años el que surtió de coca a Colombia fue Bolivia y que eso conllevó en parte la violencia que se desataron los cárteles en su país. Evo Morales alimentó los cárteles de Colombia, especialmente el cártel de Medellín, apuntó. Por lo tanto, estamos hablando entre el 2015 y el 2016, de que Bolivia tiene 23.100 hectáreas de hoja de coca cultivada, según informes oficiales de Naciones Unidas. Esa es la situación en nuestro país. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está Colombia? El país del señor Andrés Pastrana. Veamos. Según el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1DC, la misma oficina que cuantificó los cultivos de hoja de coca en nuestro país, en Colombia la cifra de cultivos de coca sufrió un importante aumento al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016.